Los públicos son parte de la organización, entonces tenemos que ver esta construcción que hacen de la organización, ya sean las sobrevaloraciones que tienen, los mensajes que circulan o las infravaloraciones. Desde la cátedra pensamos analizar eso, ver qué diferencias y qué similitudes se encuentran en las diferentes organizaciones, porque a modo sintético una organización con fines de lucro busca diferenciarse, una organización sin fines de lucro busca visibilidad, la Universidad de La Matanza entraría dentro de la visibilidad y la diferenciación también, porque no es tajante de una organización u otra, y las organizaciones políticas buscan legitimarse.